Aquí, en Canal 10, nos movemos con nuestra gente. Acompáñanos a pasar el día de hoy en el maravilloso municipio de Wimar. En septiembre, como todos sabemos, se celebra una de las fiestas más importantes para nosotros, los canarios. Apostamos por nuestra cultura, apostamos por lo nuestro. Acompáñanos y descubre el maravilloso día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí con el concejal de Cultura, Javier Eloy Campos. Cuéntanos un poco cómo te sientes el día de hoy, que se te ve súper implicado. Pues muy contento porque hoy es la subida de la Virgen del Socorro. Ayer bajó a la playa, a su ermita, y hoy los wimareros la subimos a San Pedro, al sitio donde está todo el año. Y mientras la Virgen va subiendo, antiguamente, la gente de Wimar, muy bien arreglada, jugaba a parejonones, que es un juego de relación cortés con almendras. Las almendras se cogen ahora a finales de agosto o septiembre. Y aprovechando eso, los chicos y las chicas se relacionaban jugando, pues mostrándole el puño con algunas almendras dentro, para que la otra persona adivinara. Si perdía, tenía que devolverle el número igual de almendras a la persona que se lo había propuesto. Y si ganaba, pues se la daba, se le daba lo que tenía dentro del puño. Y eso era una excusa para relacionarse. Y lo más gracioso del juego, pienso yo, es que no había diferencia. Esa tarde, que es esta tarde, es un día como hoy, todo el mundo podía jugar con todo el mundo. El más pobre del pueblo podía decirle pares honones al más rico del pueblo. Y una chica se lo podía decir al chico que le gustaba, o a cualquier chico, cuando normalmente las chicas tenían que esperar a que los chicos la sacaran a bailar. O su actitud era pasiva en la relación, los chicos eran los que tomaban la iniciativa. Pero esa tarde, podía todo el mundo hablar con todo el mundo. Nuestras vecinas de la calle del Fomento, pues no quieren que se pierda esa costumbre. Y desde hace unos años, distribuimos almendras, las vendemos por un precio simbólico, y para que la gente pueda seguir jugando. Y en eso se consiste. La verdad que sí, me parece súper importante conservar nuestra cultura canaria, que la verdad que es súper enriquecedora. Y otra cosa, cuéntame, porque me estabas hablando de una cosa de un cómic, si nos lo puedes mostrar. Vamos por aquí. Pues una joven de Wismar, que dibuja muy bien y tiene unas guías estupendas, y es capaz de en su cerebro ver las mejores cosas de cada aspecto, ha hecho un cómic, ella se llama Alba Rosa Díaz, y ha sido muy amable de hacer un cómic para nosotros distribuirlo esta tarde. Realmente lo va a distribuir la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. No se va a vender, pero sí se va a pedir un donativo, o si alguien puede darlo, ¿no?, para la investigación contra el cáncer. Y bueno, va hablando de pares o no, y yo creo que es estupendo. Si tuvieras que describir con una palabra el día de hoy, ¿cuál sería? Bueno, es muy fuerte el día de hoy, porque hay muchas actividades, de la mañana a la noche, es uno de los días más densos de Wismar, hay muchos, el día de hoy empieza en el Socorro, en el Cacerío, con una procesión solemne, con una misa previa muy solemne, muy bonita, y muy popular al mismo tiempo, en torno a la Virgen del Socorro. Y luego lo que marca el día es que la Virgen va a ir subiendo poco a poco, pues estos 300 metros que la separan de la costa en altitud, pero a lo mejor 7 kilómetros de longitud, poquito a poco va subiendo, y va pasando cosas, por ejemplo, a la entrada del pueblo le limpian la cara para que entre guapa al pueblo, la va a recibir los guanches, que son su cofradía, la va a recibir la danza de la cinta en las tanquillas, los guanches las reciben en la asomada, la va a recibir la parroquia, el ayuntamiento y la banda en el Calvario, y mientras tanto, la gente va jugando a perejonones. Pasan muchas cosas en el día de hoy, cuando llegue a la Virgen a la plaza, hay un baile, y es un día maravilloso para un Wimarero, un día muy bonito. O sea, que deberemos jugar a perejonones. Creo que sí, aquí estamos, claro. Ellen y María nos van a contar qué ocurre un poco el día de hoy, y por qué se ha vuelto a incentivar este juego de pares honones. Este es un juego tradicional, que comenzó en los años 50, después de la época de Franco, o algo así, y era como relacionarse entre las clases y las personas, que eran muy tímidas, y era para romper un poco el hielo. Hubo un parón después de las redes sociales, la tecnología, todas las nuevas maneras de relacionarse los humanos, y paró, y ahora, desde hace unos años aquí, ha estado reincentivándose a través de las pocas gentes de las generaciones anteriores a ahora, para traspasarlo a los nuevos pequeñitos, para que los mantengan a lo largo del tiempo, porque es algo como se conocían antes, y muchas familias se formaron por este juego. Aquí, que venían de Santa Cruz a conocer a los guimareros, y así se conocían, se casaban, y existen muchas familias ahora en día. Esperemos que por lo menos se mantenga para mantener la tradición, y que los niños sepan cómo se conocían sus abuelos o sus familiares. Claro. ¿Y ustedes piensan que la pérdida de estas tradiciones está mucho más relacionada por el uso de las redes sociales? ¿O ya de por sí, con el paso del tiempo, el mero paso del tiempo, hace un poco que la gente vaya cambiando su forma de ser, su forma de vivir? Bueno, con respecto a eso, nosotras nos enfocamos en este proyecto, porque nosotras hicimos un curso de una FP, de formación profesional, y el concejal de cultura, que fue donde nos asignaron a hacer las prácticas, pues tenía emoción y él sentía la curiosidad de reactivar otra vez esta tradición que se había perdido, en vista de que como ahora todos son la tecnología, las nuevas innovaciones tecnológicas, pues él dice, pues estaría bien que ustedes enfoquen su proyecto acerca de este juego tradicional que se ha perdido, la costumbre. Pero es como dijo ella, que ahora mismo estamos buscando la forma de que esto se reactive a que la gente joven de ahora deje apartada un poquito la tecnología y volvamos a través a los juegos que eran de épocas de antes. Sí, está muy... o sea, la tecnología está muy bien, pero falta la personalidad que lo tiene el juego, del tú a tú, de volver a centrarse, de volver a conectar con las personas y poder vernos, no a otra vez de pantalla. Por supuesto, pues muchas gracias y sobre todo para mí es un orgullo que las personas se formen como están haciéndolo ustedes y logren un poco esa integración e incentivar lo nuestro, que al final son tradiciones y que pienso que las tradiciones nunca se deberían de perder. Y gracias a personas como ustedes, pues esto va a seguir rumbo y muchísimas gracias. De nada, gracias. Buenas tardes. ¿Pares o nones? Pares. Nones, me tiene que pagar uno, guapa. No tengo ninguna almendra. Anda, mira, mi compañera de cámara me la ha dado. Gracias. ¿Pares o nones? Nones. ¿Son para mí? ¿Cómo te lo están pasando, chicas? Cuéntenme. Bien. Bien. ¿Les gusta mucho venir aquí a esto todos los años? Sí, a mí sí me gusta mucho. Es muy divertido. ¿A ti también les gusta? Sí. Qué bueno, pues disfruten mucho y a ganarse muchas almendras. ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta jugar? Venga, vamos a jugar. Venga, avísame. ¿Ya? ¿Pares o nones? Pares. Carmen, voluntaria de la lucha contra el cáncer, va a explicarnos una peculiaridad de un cómic que ha hecho una oncóloga de aquí de Guimar, así que vamos a ver. Hola, buenas tardes. Mira, es una oncóloga que vive aquí en Guimar, nació aquí en Guimar, que se llama Alba Rosa. Entonces a ella se le ha ocurrido, pues hacer un cómic explicando lo que es la bajada del socorro. Bueno, ayer presentamos la ceremonia que se hizo en la playa cuando apareció la Virgen y los guanches, pues la veían. Y lo vimos muy bien ayer escenificado, cómo se acercaban, cómo después la cogían y la subían. Y entonces está explicado, la abuela se lo explica a su nieto en viñetas. Y entonces estos libritos que ella nos ha donado, estos cómics, los ha publicado el ayuntamiento. Lo que es la Consejería de Cultura fue el que donó todos estos cómics eragrafiados. Y entonces nosotros los tenemos aquí para que quien quiera da la voluntad y entonces se lleva un cómic. No tiene precio. A ver, tienen un valor, evidentemente, porque la serigrafía, el papel y todo eso cuesta. Pero como esto lo ha donado la Consejería de Cultura, no se cobra, sino es la voluntad de lo que cada persona quiera. Y la verdad que es muy bonito, muy interesante, sobre todo para los niños, para que conozcan la tradición guimarera. ¿Vale? ¿Tú no sabes, mi hija, que estábamos en la subida al socorro o qué? ¡Ay, es verdad! Yo no me acuerdo de eso. ¡Ay, mi mar! ¡Ay, mi cabeza! Eh, mía, para decirte, ¿tú no sabes que esta gente aquí está repartiendo las almendras? ¿Sabes para qué? ¡Ay, no, abuelo! ¡Almendra! ¿Almendra para qué? ¡Ay, señor! ¡Pues para el pares honones, mi hija! ¡Abuelo! ¡Pares honones! ¿Y eso qué es el pares honones? ¡Ay! ¡El pares honones es una tradición muy antigua de la subida al socorro, mi hija! ¡Ay, qué interesante! ¡Pues cuéntame, cuéntame! ¡Pues mira! Ahora, cuando la Virgen vaya subiendo para aquí arriba, a Wimar de nuevo, otra vez, pues la gente aquí coge almendras y juega al pares honones. Mira, se ponen las almendras detrás, dentro de las manos, del puño de la mano. Y se ponen las almendras detrás para que el que, con el que esté jugando, no vea las que hay. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Entonces, se dice, ¿pares honones? Es una pregunta. ¡Ah! ¿Usted puede creer que esta juventud no sepa estas cosas? Yo creo que todos los niños, todas las niñas de Wimar... ¿Ustedes conocen esto? ¡Sí! A ver, ¿cómo es? ¿Cómo se juega al pares honones? ¿Ya jugaron hoy? ¡Sí! ¿Cuándo se juega al pares honones? ¡Hoy! ¿Hoy? ¿Porque hoy qué es? ¡La subida y socorro! ¡Ah, claro! A ver, entonces yo le digo a alguien, ¿pares honones? ¡Claro, mija! Tú le dices, ¿pares honones? Y entonces, tú abres la mano para ver las almendras que pusiste. ¡Claro! Vale, si tú me dijiste a mis padres y yo tengo honones, pues perdiste y yo me quedo las almendras. ¡Ah! Y si es cierto, ¿qué me pasa? ¡Te la llevas tú, mija! ¡Ah, qué bien! Pues eso me gusta. ¡Pues claro! Oye, y tú a la bajada del socorro y fuiste, ¿no? Sí, sí, yo fui. Fui, fui en una carroza, abuelo. ¿Ah, sí? ¿En una carroza? Sí, en una carroza. Íbamos cantando, comiendo, bailando. ¡Qué bueno! Pero y esas que están con las pencas de las palmas, enroscadas. O yo no sé si hay carrozas de esas allá. ¿Hay carrozas de esas de las pencas de las palmas? Sí, un camión con las pencas de palmas y la música canaria. Y pasamos estupendo. ¡Qué bueno! La barso, coro, no hay fiesta como esta, te lo digo ya. Eso es verdad, abuelo. Yo fui con un montón de gente de mi clase. ¿Y te compraste la camisa? ¡Claro! Yo siempre llevo la camisa, abuelo. Al socorro, tú sabes que esto hay que ir con la camisa a la virgen. Sí. Mira, abuelo, yo te quería preguntar un poco que me cuentes la historia del Padre Jonones, la historia antigua. ¿Qué hacía la gente? ¿Para qué servía eso y todo eso? Pues mira, mija, lo bueno del Padre Jonones es que esto lo jugaba todo el mundo, todo Dios. Ah, sí. Esto jugaba antes rico, pobre, guapo, no tan guapo. De todo el mundo jugaba al Padre Jonones. Ah. Y también los muchachos y las muchachas aprovechaban para conocerse, para relacionarse, ¿entiendes? Ah, abuelo, ¿y tú conociste a esa abuela jugando al Padre Jonones? Bueno, mija, yo no te puedo contar cómo conocía a tu abuela, pero bueno, también la vi y la conocí más después en los Padre Jonones. Nos veíamos mucho. Ah. Ah, me dijo una vez, abuela, que por toda esta calle jugaba la gente y había un montón de gente. ¿Eso es verdad, abuelo? Mira, mija, de la asomada para arriba, esto estaba aquí todo el mundo jugando al Padre Jonones. Ah. ¿Tú sabes dónde es la asomada? Sí, claro, abuelo, claro que sí. Todo el mundo en Guimar sabe dónde es la asomada, abuelo. ¿O tú no ibas con tu abuela a ver cómo llegaba la Virgen hasta ahí, hasta la asomada? Claro, siempre. Porque ella era pobre, no bajaba al socorro, sino ella iba con la nieta hasta ahí, cuando la Virgen fuera subiendo se acercaba ahí y la veía al subir. Sí. Quieras o no, la bajada es más suave, más ligera, pero la subida... Abuelo, ¿y ahora está subiendo la Virgen? Pues sí, mija. Ah, sí? Ya se ha venido abajo del templo al socorro hace unos ratos ya. Ajá. Ya viene para arriba. Qué bien. Y estará al llegar, pero bueno. Pues sí. ¿Y sabes quién la acompaña, no? No. Pues aparte de todos los romeos, toda la gente, vienen los guanches. Ah, qué bien. ¿Cómo no seas uno de los guanches? Un amigo de mi clase dice que es guanche del socorro. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, porque dice que su familia eran todos guanches y él también es guanche. ¿Y se vista con la ropa de guanches y todo? Con la ropa de guanches, sí, sí, todo bien vestidito, me dijo. Ah, qué bueno, muchacho. Sabes que ahí hay uno que tira una piedra, no como uno que tira la piedra ahí arriba, sino como el guanche que tira la piedra todos los años. Ay, abuelo, ¿te gusta más una broma? Bueno, pues ya se están oídos los juegos. ¡Zah, pa' la morra! Ya, qué bueno los juegos. Nos encontramos nada más y nada menos que con el alcalde de Huimar, nuestro queridísimo Gustavo Pérez. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, la verdad que con un día 8 importantísimo desde por la mañana, con la procesión del mediodía, con la entrada de la Virgen a la iglesia del socorro. Y ahora ya esperando a que regrese. Ya todo lo que es la comitiva ha pasado desde los cargadores hacia los guanches. Y están cargando la Virgen los guanches hacia arriba. Ya han pasado la asomada y estamos aquí en la zona de San Pedro Abajo, muy próxima al calvario, muy próxima a las tanquillas, que es donde se produce otro hecho importante, que es la incorporación de la banda de música y la incorporación de mucho más público que está esperando a la Virgen en esa zona. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Pues muy bien, yo creo que el aspecto que han desarrollado la parte social de recuperar la tradición de Pares Honones, vemos como hay un ambiente excepcional en esta zona del recorrido, muchos niños jugando, muchos personajes incorporados a que animen de una u otra manera una tradición y una costumbre que los guimareros y guimareras desarrollamos siempre el día 8, que es intentar jugar al Pares Honones para acercarnos a la persona que nos gustaba, a la persona con la que queríamos hablar. Y creo que es una tradición muy bonita que hay que seguir promocionando, seguir cuidándola para que todos los guimareros y guimareras la protejan. Y a lo largo del día de hoy, todos los eventos que han dado lugar, ¿cuál de su punto de vista es el que más le llama la atención y el motivo? Yo creo que el más emocionante para el día 8, al mediodía hay una procesión por el caserío del Socorro, donde se incorpora el coro Miguel Castillo, donde se incorpora la banda de música, donde se incorpora la danza de cinta, pero sobre todo, donde está presente los guanches. Los guanches rodean a la imagen del Socorro y hacen ese recorrido por el caserío. Y luego, la parte más emocionante, que yo creo que para cualquier guimarero y guimarera, se siente con unos sentimientos a flor de piel, que es la entrada de la Virgen otra vez en la iglesia del Socorro. En ese momento, se tocan durante tres veces el paso doble del Socorro, y parece que una ermita tan pequeñita es imposible de acoger a tanta gente, pero la acoge y cada vez más público se incorpora a esa procesión del mediodía del día 8. ¿Y cuántas personas aproximadamente suele albergar el municipio en estas festividades? Bueno, en el día de ayer nos daban una cifra entre 30 y 35 mil personas, las que vienen a conocer el Socorro. En el día de hoy todavía no han venido las cifras, ahí está el plan de autoprotección funcionando a la perfección, nos la darán dentro de una horita más o menos a ver cuántas personas vienen, pero lo importante no es el número de personas que vienen, lo importante es que las personas que vengan se lleven un conocimiento de Wimar, se lleven una tradición de Wimar, que conozcan por qué se utiliza la albahaca, que conozcan por qué se juega al parejonone, por qué se para la Virgen en determinadas zonas y se incorporan los guanches o la danza, o por qué se explica de forma tan fideligna el relato de cómo apareció la Virgen en la playa de Chimisay, en el llano de la Virgen, cómo los guanches la acogieron, la subieron por esa cuesta empedada, por eso el caserío se llama el Socorro, esa cuesta empedada donde uno de los guanches grita Socorro y sube la imagen hasta la parte de la capilla, creo que son muchísimas señas de identidad, muchísimos actos tradicionales, que es lo que nos interesa a los wimareros y wimareras, que todas esas personas que vienen, se lleven un trocito de Wimar para que lo den a conocer y sigamos teniendo un legado tan importante a nivel cultural y a nivel tradicional. Claro, al final son nuestras raíces y es importante mantenerlas. Sí, los vecinos han tomado las riendas, vemos cómo los vecinos son los propios que reparten las almendras, también se ha unido una asociación sin ánimo de lucro, que es la asociación contra el cáncer, que también reparte lo que es la información de la tradición de la bajada del Socorro en un cómic. Creo que hay que darle el papel protagonista a los vecinos, el ayuntamiento acompaña, el ayuntamiento arropa, pero la clave, el éxito de esta bajada del Socorro, de esta fiesta del Socorro, es que nos ponemos en manos de los vecinos, son los que plantan la albahaca en el mes de marzo o en abril, son los que preparan sus casas, abren sus puertas de par en par para acoger a todos los visitantes, en un gesto de amabilidad absoluta, es complicarle la vida a muchas familias, abrir una puerta y que tanta gente te entre a tu casa, pero ellos lo hacen con mucho gusto. Yo creo que esa es la clave de las fiestas del Socorro, que siempre han estado en manos de los vecinos, de las vecinas, de generación entre generación, y siempre se pasa este protocolo tan exquisito que todo Guimarero y Guimarera conoce, sabe lo que tiene que hacer el día 7 a las 7 de la mañana y sabe lo que tiene que hacer el día 8 a las 11 y media, 12 de la noche, que entra otra vez la imagen en la iglesia de San Pedro. Y tanto que sí, le veo con mucha efusividad y sobre todo que lo vive, que lo está viviendo. Sí, creo que cualquier Guimarero y Guimarera lo vive con el mismo sentimiento que yo como, me toca estar como representante, como alcalde en este momento, pero creo que el sentimiento se traslada a cualquier Guimarero y Guimarera que haya vivido, que haya disfrutado la bajada del Socorro desde pequeñito. Son, creo que, un sentimiento que está por encima de cualquier cargo, por encima de cualquier aspecto social. El Socorro nos une a todos. El Socorro hace que tenga una creatividad constante para proteger y cuidar nuestras tradiciones. Y tanto que sí. Pues muchísimas gracias, señor alcalde, que tenga un buen día. ¡Viva la Virgen del Socorro! 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 Gracias. Gracias. ¡Viva la Biblia Campana! Gracias. ¡Viva la Biblia Campana! 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 ¡Viva la Biblia Campana!